Impacto con Sergio García Amigos de Impacto, bienvenidos. Hoy originamos desde el barrio San Roque en Barranquilla, calle 37 con carrera 33 esquina. Por estas calles, en estos andenes, por muchos años dormían como indigentes Amelia, Nicolás y muchos más. Hoy han sido rescatados y son útiles a la sociedad gracias a un milagro de Dios y a la inmensa labor social de Luzmila y su fundación Cofrancianos. Lo que parecía imposible, se logró. Una historia de impacto. Indigentes rescatados. Bienvenidos. Amelia deambulaba en las afueras del hospital de Barranquilla, sucia, harapienta, andrajosa. Por estas calles era considerada como un ser desechable y sin solución alguna. Nicolás era un reconocido indigente en el centro de Barranquilla. Convivía con gusanos que carcomían las heridas de su cuerpo basuriego. Esteban Ramírez, el popular tabaquito, pasó la mayor parte de su vida en la indigencia, sumido en las drogas. Lo que parecía imposible, se logró. Los borrascosos años de indigencia quedaron en el pasado, gracias a la hermosa labor social de Luzmila Massa, una humilde mujer de corazón gigante, quien con su fundación Cofrancianos ha logrado rescatar cientos de abuelitos y volverlos útiles a la sociedad. Yo sé que cada uno de estos seres humanos vale mucho para Dios y que muchas veces pasamos alrededor de ellos y ni una mirada les tiramos a ellos. Entonces, tal vez yo estuve un día casi al estado de ellos, no siendo igual que ellos. Y entonces sentí lo que es estar rechazado, lo que es estar en la calle, lo que es sentir hambre, lo que es menosprecio. Entonces, hoy en día le doy gracias a Dios por poder hacer el bien, aunque cuando no conocía la palabra de Dios, que no era evangélica, ya también lo hacía. ¿Estas personas estaban en la calle eran indigentes, desechables? Sí, indigentes, desechables, más que todo los han tenido como locos y aquí no han pasado todavía donde el psiquiatra ya están bien. ¿Y usted qué utiliza? ¿Medicina homeopática, medicina tradicional, oraciones, espiritualidad? ¿Cuál es su secreto, su fórmula? Bueno, principalmente, la medicina principal que yo les uso a ellos es darles a ellos amor, el amor. Tratar con ellos de llenar ese vacío que tenían del rechazo. Y la verdad es que les doy gracias a Dios, pues la gloria es para Dios que cuando yo no tengo en cuenta si están sucios los abrazos, yo siento que ya me dan una sonrisa, cambió mi abrazo y veo la manera de que se puede hacer algo con ellos. Así como cada uno de estos ancianos tienen su triste pasado, Luzmila también tiene su propia historia. En el ayer quedaron el delito, la prostitución, el alcohol, las condenas y los barrotes de una cárcel. Su testimonio es de impacto. Por cosas de la vida, mi padre fue muy mal padre. Yo le digo a los papás de aquellos que están aquí, a los hijos, no, es que el papá mío fue el más malo del mundo. Yo lo perdoné, entonces perdona tú también a tu mamá y a tu papá. Entonces mi padre, en la historia fue muy mal padre y mi madre murió cuando yo tenía una hora de nacida. La abuela materna se llenó de odio, de venganza porque mi padre fue mal padre y entonces nos regalaron a los hermanitos. Yo fui regalada en un hogar donde son ganaderos, había ganado leche, vaca y todo, pero no hubo amor. Así lucía Amelia en el pasado. Hoy en día sus ojos verdes irradian alegría y pulcritud. Solo un milagro podía rescatarla de la indigencia y el milagro se hizo. Amelia anduvo durante muchos años por lo que es la calle Murillo con el Banco de la República, barrio abajo, el hospital de Barranquilla, el barrio Monte. Sus vestidos eran puras bolsitas, tejidos de basura. Bueno Amado, le comento que una de las cosas importantes es que el Señor cambia y transforma. Yo soy pastor de una obra y pude ver en las condiciones como Amelia paraba en los charcos de agua estos de aquí de la 33 con 37. Como comía basura en mal estado, jugaba con los excrementos y todas esas cosas. Pero ahora quedó impactado en las condiciones como el Señor la transformaba de una manera especial. ¿Qué hacía Amelia en su juventud? A ver, me cuentan las personas que la están viendo ahora andando conmigo por las calles, que Amelia fue profesora y que tuvo un hijo y se lo robaron. No le conozco familia a Amelia, pero sí sé que Dios le va a devolver su familia y su hijo tiene que aparecer. Decidimos venir con la cámara de impacto al lugar donde Amelia y Nicolás por muchos años fueron indigentes. Eran desechables. Dormían en estas calles, semidesnudos, abandonados, sin familia. Pero gracias a la labor de Luzmila, una mujer de un corazón gigante, logró rescatarlos de la indigencia. Es una belleza, Luzmila, volver a este lugar y que la gente perciba el cambio de Amelia y Nicolás. Bueno, la verdad es que es de mucha alegría poder mostrar la grandeza de Dios, sobre todo la de Dios, ya me entiende. Porque saber que no valía nada para nadie y que hoy en día son nuestro prójimo y están en la sociedad. Amelia, Amelia era una señora algo como rabiosa cuando uno la molestaba, sí. Pero de demás no, lo demás ella era muy quieta. Si uno la molestaba, pues claro que ella se ponía rabiosa, pero de demás no. Ella veía las bolsas de basura acá en las puertas de la casa, ella venía y sacaba las basuras y cogía las bolsas y se vestía con esas bolsas, de verdad. Una vez me corretió ahí con una piedra, me tiró un peñón así, yo estaba ligando, me va a poner una piedra. Pero nada, se quedó quieta y todas las veces que venía era así. Pero que va, uno le daba agüita, a veces uno le brindaba comida y ella se la comía. Me arrimé donde ella y le brindé una gaseosita. A través de esa gaseosita la dormí un poquitico para poderla manejar porque no sé cómo vivía esa agresiva. Me la traje para Galapa y a los tres días traje un fotógrafo porque me tomó una foto. Y Amelia, después que la bañé, su estado crítico, le vi sus ojos bellos y tiene unos ojos hermosos. Verdes como el mar. Y entonces le dije, ay Amelia, que ojos tan lindos, regálamelos a mí. Y me dijo, ay, ¿con qué me quedo yo? Y aquí está Amelia, gracias a Dios. Todavía no ha pasado donde ningún médico, todavía no ha ido donde un psiquiatra. Y Amelia está en una recuperación muy bella. Ana María, la veo sorprendida al ver a Amelia con este campo. Sí señor, de verdad que sí, porque que día estaba hablando de ella y nos extrañamos porque no la veíamos por acá en la calle donde siempre permanecía comiendo mugre y tomando agua en la calle. ¿Qué opinas de esta foto, verdad? Así fue el pasado de Amelia por muchos años. Es algo que no esperaba. Solo el poder de Dios. Yo era de la emoción me imagino, ¿verdad? Solo el poder de Dios. ¿Cómo era antes Amelia? No, era por ahí en las calles comiendo mugre, tomando agua. De verdad que es algo que es doloroso. Bueno, vamos a celebrar y un abrazo para Amelia bien bonito, por favor. Ese es un milagro de Dios que transmitimos a través de Impact. Ahí está. La nueva Amelia. No, es un cambio que Dios lo ha dado. Y la verdad que el esmero de la señora también, sí o no? Porque eso todo el mundo no lo hace. De ver a una señora como estaba por ahí tirada en las calles y ve a la ahorita. Sí, dormía en todas las... aquí, en la calle, en las carreteras, llovía, le caía el agua, pasando trabajo, así es. Muy mal vestida además. Sí, en cuerecita, porque se quitaba lo que se ponía, andaba con bolsas puestas, como se la llevó la señora Luz Mila, así andaba ella. Y Amelia, ¿cómo reacciona a Nicolás cuando ven esas calles, ven las caras que antes los veían como unas personas sucias, desechables, puercas, indignantes? ¿Cómo reaccionan ahora? Bueno, en este momento Amelia le decía a los niños que están al frente de ella, que no se rían porque ya no soy como antes. Entonces, algo se... ha sentido de un cambio, a pesar de que apenas está empezando a tener sanidad interior. Porque ella fue muy rechazada y todavía siente rechazo. Decía, no se rían porque ya no soy la misma. Y Luz Mila luce orgullosa por cada logro humano, pero al recordar su pasado, su voz se entrecorta y sus ojos se humedecen. Fui muy rechazada por el lugar donde yo estaba regalada. Pero allá en aquella finca, siendo una niña de 10 años, más de una vez me intentaron violar los trabajadores. Pero yo le decía a la señora que me adoptó que ese hombre me quería violar y ella me pegaba porque era mentira mía. Entonces yo decía, ¿cómo haré para que me crean? Entonces aquella señora le creía más a su trabajador que a mí. Luz Mila llegó a Barranquilla en busca de un mejor futuro, sin imaginarse que en su primer día, tres hombres abusarían sexualmente de ella. Yo quería venir a Barranquilla a conocer esos muros en oro, esa puerta donde uno entra. Y me vine a buscar trabajo a Barranquilla. Llegué un día a las 2 de la madrugada a Barranquilla y me dirigí a un policía. Porque ese policía es la persona que puede dirigir al ser humano a donde puede dormir, lo pueden proteger. Y le dije que no conocía a nadie, que era una niña de 14 años, quería conocer a Barranquilla primero y después buscar trabajo en casa de familia. Porque no tenía que buscar en una oficina, sino en casa de familia. El policía en el paseo de Bolívar, en los transportes que existían antes en el paseo de Bolívar, con la 44, me dijo que después que él se desocupara del turno, me llevaba a un lugar donde yo podía dormir y ahí mismo hasta me darían trabajo. Y yo dije, ah bueno, me pareció bien. Y cuando el policía se desocupó, eran las 3 de la mañana, me llevó al barrio chino. Y allá en el barrio chino me vendió una casa de prostitución, que se llama la Casa Azul de los Bikinis, en la 38 con 27. Me vendió allá, y no solamente no me vendió, el policía se fue y al rato cuando ya estoy durmiendo, el policía entra a la habitación y el policía me viola. Cuando el policía me viola a mí, aparte de eso, me violan dos hombres más. Estos andenes eran las viviendas, las camas, habitaciones de Amelia y Nicolás en el pasado, hasta hace poco, dos meses. Hoy han regresado a su barrio San Roque de Barranquilla, bien vestidos, cambiados, reinsertados a la sociedad, y la gente está atónita, sorprendida con este milagro. Una historia de impacto. Ya regresamos. ¡Impacto con Sergio García! Caballero, ¿cuál es su nombre? Esteban Ramírez. ¿Esteban nació en qué parte de Colombia? No, yo por ahí, como en el Tolima. Por ahí, como en el Tolima. ¿En qué parte de Tolima? Como en el Líbano. Esteban andaba por la carrera 43 con la calle Murillo, muy conocido como Tabaquito. Ah, Tabaquito. Tabaquito, se fumaba uno o dos paquetes de tabaco en el día. ¿Por qué le decían Tabaquito, Esteban? ¿Por qué te decían Tabaquito? Porque le ponen a uno mucho sobrenombre. Porque le ponen a uno para ir a fumar. Luzmila, ¿y cómo le quitó los dos Tabaquitos diarios a Esteban? El señor Esteban venía lleno de llagas. El amigo que lo mandó a recoger compró todo lo que necesitaba para curar sus llagas. Y a Esteban yo le decía, el tabaco es malo. Y no hubo que forzarle nada. Hoy en día ya no se fuma ni uno solo, ya me entiendes. Ya tiene dos años de estar conmigo. Y gracias a Dios que en estos dos años... ¿Y serás tú? Pues sí. Eso fue por ahí en el estarnos jodidos. Con un tiesto no podía uno casi andar para cuando... ¿Y le vio el brazo enfermo además con una herida, una llaga en el brazo? Cuando estaba uno cogido por ahí con unas llagas en los brazos, ya se me quitaron... ¿Estaba totalmente curado? Sí, ya se me quitaron. ¿Él reconoce? Sí. Y de las piernas, lo que quedó, cuando con una gile que me hicieron, me quedó hasta la nalga de aquí, que se llaman ametralladoras. ¿Cómo estaba la salud? ¿Qué le modesta? ¿Le duele la cabeza? ¿Tiene fibrecita? Tengo más, las maldades, pero... Marley tiene la matriz afuera. ¿Ah? Tiene la matriz afuera, Marley. La bolsa afuera, si quiere se la muestra. No, 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 no. El testimonio de Luzmila es impresionante. Los mismos hombres que la violaron, la obligaron a convertirse en prostituta. En esa violación ya yo quedo ahí siendo una mujer para la esclavitud de la prostitución en esa casa donde teníamos que trabajar solamente en bikinis. Pero como yo era una muchacha muy hermosa, mi cuerpo era muy bello, pues era la más bonita ahora mismo. Todo el que venía era para donde la peladita costeña, bueno, para donde decían era la corronchita. Entonces, seguí trabajando en aquella casa de prostitución. Todo lo que yo hacía con mi cuerpo era, eso no era para mí, eso era para el policía y para la dueña de la casa de prostitución, que muy pronto estará conmigo porque es una anciana enferma hoy en día, está destruida y no tiene a nadie. Ahí en esa casa donde un día yo fui vendida. Luzmila, este era Nicolás. Este era Nicolás en las calles de Barranquilla, muchos años, me dicen que unos 25 años. Y vea la obra, bien simpático. Nicolás tenía a su mamá, la madre murió, el quedó en las calles, no le conozco familia, tenía su bracito izquierdo llenito de gusano por dentro. ¿Y lo encontró Nicolás en qué parte de Barranquilla? Lo recogí en la calle 36B con la carrera 14, debajo de un arbolito ahí por la Olímpica, la 14. Ahí estaba Nicolás. Y hoy en día Nicolás es un hombre que llega aquí, tiene ya cuatro años de estar con nosotros, y llega a las cinco de la mañana y quiere un pan. No se le puede dar rechazo, sino hay que darle un pan. Ya Nicolás habla, ya Nicolás no tiene gusano, ya Nicolás es mi prójimo, va conmigo a las iglesias y es muy bello. En la Fundación Confrancianos nos encontramos con una leyenda del fútbol colombiano, Obdulio Torres, de origen paraguayo, campeón con el Unión Magdalena en 1968. El señor Obdulio entonces fue un gran futbolista en su juventud del Unión Magdalena. El gran jugador que tuvo el Unión Magdalena, paraguayo. ¿Y dónde lo encontró, Luzmila? No, a Obdulio Torres me lo trajeron las familias, porque no lo podía entender, porque él siempre intenta escaparse. Ya tiene cinco años conmigo, es un gran hombre, y tiene la enfermedad de mal de Alzheimer. ¿Tú de dónde eres? Yo. Ajá. Yo no sé ni dónde soy. No sabe ni dónde eres. De Paraguay. Y tú no eres de Paraguay, de limpio. ¿Y tú jugabas fútbol? ¿Un gol de cabeza ahí? ¿Cómo es un gol de cabeza, Obdulio? ¿Cómo es el gol de cabeza? ¿En ese entonces la vinculan con drogas? Entonces, para ese entonces, cuando me capturan en el F2 de Santa Marta, donde me llevaron a mí, allá me golpearon, me robaron el dinero que yo llevaba para pagar un ganado, y me pusieron plata falsa dentro de mi bolso, me pusieron armas, me pusieron marihuana, todo eso lo pusieron para acusarme, para que hubiera una prueba y unos revólveres. Entonces, después me empapelaron, y yo confesé, para ese entonces, yo confesé que yo no era delincuente, ni tenía nada que ver con eso, y que los hombres que me capturaron a mí eran del F2. Pero yo a los dos días de estar presa, llegaron unas evangélicas de esa, de Santa Marta a la cárcel, y me dijeron que Cristo me amaba. Pero cuando ellos me dijeron que Cristo me amaba, otra presa me dijo que si yo hablaba con las evangélicas, me mataban a puñalar. Y entonces yo dije, pues si esta es la muerte que me lleve, voy a hablar con las evangélicas, porque no me podían prohibir nunca nada. ¿Ahí se convirtió? Y ahí me convertí, al otro día de capturada me convertí a Cristo. ¿Cuántos abuelitos tiene aquí en Galapa? Ahora mismo acá en Galapa hay 42 abuelitos, entre mujeres y hombres, hay un hogar de mujeres que se llama Teo, abre tu corazón a Teo, que viene siendo abre tu corazón a Dios, porque es Teo en Teología. Y con Franciano, Galapa, allá los abuelitos. Entonces, ya estas abuelitas, yo he ido cogiendo una casita arrendada, cuando se me llena una y me queda otra casita arrendada, y Dios ha sido lindo que ahí voy en el caminito. ¿Y cómo hace con desayuno, almuerzo y cena para ellos? Bueno, a ver, ¿qué pasa con...? Nunca les ha faltado, porque una de las cosas que yo salgo de aquí, como son 105 viejitos, en total, entre los tres hogares, yo salgo de aquí, ya consigo el desayuno, el almuerzo, la comida, y gracias a Dios, nunca, nunca ha faltado las tres comidas aquí, y las meriendas para mi abuelito. Aunque si usted le pregunta a cualquiera de ellas, ay, hoy no hemos comido, estamos aguantando hambre. Pero eso a mí no me afecta, porque yo sé que no es así. Quienes deseen colaborar con usted, con la fundación, alguna donación, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, a ver, todas aquellas personas que quieran colaborarnos, para seguir adelante con esta obra, que es hermosa, es muy bella, en la calle 36, número 17, 199, en Barranquilla, es la sede principal, el teléfono 362-1298, el celular es 300-575-3687, y acá en Galapas, el barrio Los Carruajes, es la carrera 15D-24B-23. ¿Qué pasa con...? A mí me gusta mucho que la gente vaya personalmente, porque cuando una visita viene, mis abuelos se rejuvenecen. Cuando a mí me llaman para ellos con una donación, qué linda, es una bendición, pero muchas veces, ellos no están viendo esas caras, y entonces ellos se van rejuveneciendo, y dicen, ¡ay, vinieron a vernos! Y guardan esos recuerdos muy hermosos. Acá en Galapas estamos ahora construyendo, tenemos una emergencia, estamos haciendo llamados por conseguir cemento, cable para la luto, porque queremos tenerles para diciembre un hogar digno, bien hermoso, que tengan de todo. Y yo sé que Dios nos va a dar, no solamente arreglarlo, sino propiedades para ellos, porque una cosa, yo estoy segura, que mi casa tiene 26 años, de estar llena de abuelitos. Y el día que yo me muera, no me llevo a esa casa. Esa se queda ahí, sirviéndole a Dios con ese poco de abuelitos. Impacto, con Sergio García. Estas son historias que regocijan el alma, regocijan el corazón. Nos encantó con nuestra cámara, conocer la Fundación Confrancianos, con dos sedes, una en Barranquilla, Barrio La Unión, otra en Galapa Atlántico, y comprobar cómo sí es posible rescatar personas que vemos como desechables o indigentes, y volverlos útiles a la sociedad. Nos resta invitarles a apoyar a esta fundación para que sigan adelante en este proceso de resocialización. Hasta la próxima semana, con otra Historia de Impacto. Hay una luz en algún lugar a dónde van los sueños de la humanidad. Hay una luz dentro de ti a dónde están los sueños que van a venir para volver a despertar. No te olvides nunca, dejes de soñar, nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar. Hay una luz que no se ve brilla desde adentro desde la... Cada uno de estos ancianos tienen su triste pasado, Luzmila también tiene su propia historia. En el ayer quedaron el delito, la prostitución, el alcohol, las condenas y los barrotes de una cárcel. Su testimonio es de impacto. Por cosas de la vida, mi padre fue muy mal padre. Yo le digo a los papás de aquellos que están aquí, a los hijos, no, es que el papá mío fue el más malo del mundo y yo lo perdoné. Entonces, perdona tú también a tu mamá y a tu papá. Entonces, mi padre, en la historia, fue muy mal padre y mi madre murió cuando yo tenía una hora de nacida. La abuela materna se llenó de odio, de venganza, porque mi padre fue mal padre y entonces nos regalaron a los hermanitos. Yo fui regalada en un hogar donde son ganaderos, había ganado leche. se va. Impacto con Sergio García. Amigos de Impacto, bienvenidos. Hoy originamos desde el barrio San Roque en Barranquilla, calle 37 con carrera 33 esquina. Por estas calles, en estos andenes, por muchos años dormían como indigentes Amelia, Nicolás y muchos más. Hoy han sido rescatados y son útiles a la sociedad gracias a un milagro de Dios y a la inmensa labor social de Luzmila y su fundación cofrancianos. Lo que parecía imposible, se logró. Una historia de impacto. Indigentes rescatados. Bienvenidos. Amelia deambulaba en las afueras del hospital de Barranquilla, sucia, harapienta, andrajosa. Por esas calles, era considerada como un ser desechable y sin solución alguna. Nicolás era un reconocido indigente en el centro de Barranquilla. convivía con gusanos que carcomían las heridas de su cuerpo basuriego. Esteban Ramírez, el popular tabaquito, pasó la mayor parte de su vida en la indigencia, sumido en las drogas. Lo que parecía imposible, se logró. Los borrascosos años de indigencia quedaron en el pasado, gracias a la hermosa labor social de los mil años de la humanidad. ¿Estas personas estaban en la calle, eran indigentes, desechables? Sí, indigentes, desechables, más que todo, los han tenido como locos. Y aquí lo han pasado todavía donde el psiquiatra ya están bien. ¿Y usted qué utiliza? ¿Medicina homeopática, medicina tradicional, oraciones, espiritualidad? ¿Cuál es su secreto, su fórmula? Bueno, principalmente, la medicina principal que yo les uso a ellos es darle a ellos amor, el amor. Tratar con ellos de llenar ese vacío que tenían del rechazo. Y la verdad es que le doy gracias a Dios y la gloria es para Dios que cuando yo no tengo en cuenta si están sucios y los abrazo, yo siento que ya me dan una sonrisa a cambio en mi abrazo y veo la manera de que se puede hacer algo con ellos. Así como Camasa, una humilde mujer de corazón gigante, quien con su fundación Confrancianos ha logrado rescatar cientos de abuelitos y volverlos útiles a la sociedad. Yo sé que cada uno de estos seres humanos vale mucho para Dios y que muchas veces pasamos alrededor alrededor de ellos y ni una mirada les tiramos a ellos. Entonces, tal vez yo estuve un día casi al estado de ellos no siendo igual que ellos y entonces sentí lo que es estar rechazado, lo que es estar en la calle, lo que es sentir hambre, lo que es menosprecio. Entonces, hoy en día le doy gracias a Dios por poder hacer el bien, aunque cuando no conocía la palabra de Dios que no era evangélica ya también lo hacía. Hay una luz en algún lugar ¿a dónde van los pies?